Mi gran casamiento apache. Carlitos Tevez se casa con Vanessa Mancilla. El jugador de boca fue uno de los grandes piratas de la Argentina. Cometió todo tipo de infidelidades y travesuras. Pero siempre vuelve al primer amor. A la madre de sus hijos. A la mujer que estuvo en las buenas y en las malas. Por eso, hoy la recompensa convirtiéndola en su legítima esposa. Y le regala una fiesta de bodas millonaria. Al mejor estilo Hollywood. Contate otro chascarrillo, Fernando. Insólita declaración del actor venezolano. En medio del escándalo por el acoso sexual a su bailarina. Se defendió diciendo que era víctima de una campaña en su contra de los productores de Bailando. Por haber dicho que en la final hubo fraude. El bochornoso episodio que nació en Los Ángeles de la mañana sigue dando tela para cortar. Hoy, en vivo, todas las repercusiones del caso Fernando Carrillo. En vivo, Pampi Tarduaín. Exclusiva de Los Ángeles de la mañana. A punto de terminar el año más agitado de toda su vida. La top model rompe el silencio y se confiesa cara a cara con Los Angelitos. Divorcio, peleas, rivalidades, amores, infidelidades. La jurado de Bailando no se calla nada y responde sin filtro a todas las preguntas. Estos temas y más hoy en Los Ángeles de la mañana. Hola, bienvenidos a Los Ángeles de la mañana. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan hoy en vivo? Pampita, para los que decían que nosotros soñamos a Pampita, ella lo decía. Me gusta la pavada. Pero a ustedes les encanta la pavada. Nos encanta la pavada, así que hoy vamos a hablar pavadas con Pampita dentro de un rato que va a charlar en vivo con nosotros. De todo, vamos a hacer un balance de su año. Para mí fue el personaje del año Pampita, se lo ha ganado con todo. Con lo bueno, con lo malo, tiene todos los condimentos. Sí, pelea, ida del Bailando, pelea con Tinelli. Yo creo que lo que podemos decir, si el otro día elige el aire o algún productor me preguntó bueno, una nota sobre Pampita. Vos podés decir lo malo, lo bueno, si se fue, no se fue, si volvió, si le pegó a Vicuña, si le rajó el motorhome, si prendió fuego. Pero lo que tiene es que imprime, o sea, donde está, imprime. Bien, es cierto. No esperen tampoco un homenaje a Pampita, porque no es el estilo. No, 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 no le vamos a hacer un homenaje. Le vamos a preguntar todo dentro de un ratito, porque estamos en vivo también en el casamiento de Carlitos Tevez con Vanessa, finalmente después de mucho tiempo se casaron y está Maite en el registro civil. Hay todo un operativo, rarísimo el traje, elige un celeste. ¿Se usa esto, Neki? No sé si se usa tanto, pero es un homenaje al jugador del pueblo. No sé si se usa tanto, creo, ¿no? Celeste y blanco. ¿Qué? Me encanta. Sí, sí, tal cual. Es el patio. Vos decís que Tevez eligió un celeste para homenaje a los argentinos. No, no, no. Ponele, ponele. No creo. Neki te justifica cualquier cosa. Es traje. A ver, tenemos un poco de imágenes, el casamiento ahí se va con los autos. Fue una justificación absolutamente glamorosa, hay que felicitarla. No, en realidad... Realmente. Neki te la remas. Un homenaje. Nico Vázquez se casó de un azul que era un poco más eléctrico que el habitual, que es el más solemne. Pasa que esto es de día también. Pero exactamente, es de día y me parece que él tiene una onda muy europea. De día, perdón. De día y a la mañana, de día y a la mañana, porque no es lo mismo de día a la tarde que a la mañana. Perdón, el glamoroso decir... Pará, Nancy, digo, ¿a qué hora se tienen que empezar a preparar para que se están temprano? Ay, no, a las 5, 7, 10. Ay, a las 5, 7, 10. Pero digo, la chica no durmió. La chica no durmió. Yo calificaría casi de grasa y acá están diciendo. ¿Te parece grasa? No, para nada, recién lo estoy mirando. Es lo más. Pero digo, es muy gracioso que a un celeste le pongan tanto glamor. Ya sea como un homenaje o que ya sea como... No, yo lo que digo. No, no, no. Le ponen TV en este y le dicen... Noelia, vos te casás con Fede con el vestido de paleta. No, no. Lo veo llegar y digo, no. No, no voy. No, pero digo... Y el hijito también. Le dice... El hijo es mini TV. Te lo pone TV si es un estilo europeo. Se lo pone en Magos Sin Dientes y quiero ver lo que decís, Ana. Si decís es muy europeo. No, totalmente. No, bueno, perdón. Es muy europeo el corte del traje. Totalmente, chico. Un botón, el pantalón, la sonapa. El largo, el largo del pantalón. El largo, todo, la flor, todos los detalles. Chicos, está espectacular. ¿Ustedes por qué? ¿Espectacular? ¿Les puedo decir algo? Ustedes porque jugan de entrada. Si fuese Beckham que es rubio de ojos celestes, dirían... Ay, qué potro, imprime, bueno. No, no, no es así. Porque al contrario... Le pregunto por la novia. Muy bien. Muy linda. Javier Sayach. ¿Un poco cortito o no? Cortito. A mí ella es joven, es de día, es de mañana. Para mí es corto. Para mí es corto. Lo que sí no encaja ahí, chicos, perdónenme. El perro. El perro de mía. Ah, pero es maravilloso porque evidentemente, yo te voy a justificar todo, lo que quieren transmitir... La familia. ...que al perro es familia. No lo pensamos. Perdóname, ¿sabes en qué están pensando en las figuritas que se le ponen atrás a los autos, viste? Que se le pone... No, tiene razón. También puede haber otro problema, que como se van cuatro días a Uruguay, no tengan quien... Bueno, pero dejás a la abuela que lo tenga. Y pero la abuela también se va a Uruguay. Pero ahí, fuera de cámara. Lo que no tiene arreglo es la cara, ¿no? El vestido de la señora es de... De Javier Sayach. Nancy, qué nada. Es saqueño, ¿no? Él es saqueño, triunfó en Paraguay y después de triunfar en Paraguay, la Argentina lo recibió con los brazos abiertos. Tiene una historia muy particular y muy linda. Bueno, Mariana lo usó para varios martins. Mariana Fabiani, Juanita también. Yo lo conocí por Mariana. Exactamente. Y nos dejó, este es un genio y a partir de ahí... La que lo hizo popular a Javier Sayach en la Argentina fue Mariana Fabiani cuando usó aquel primer vestido en la entrada de los martins. Un día vino a DDM y defenestró a Flor de la V, que tuvieron un problemita. Pero eso es para otro día. Vamos al móvil que está en vivo desde el casamiento de Tevez Maite. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Sí, muchísima prensa en este casamiento. Desde temprano estaba armado que nueve y media entren a casarse. Finalmente entraron a las diez. Se escucharon recién los aplausos, Ángel. Así que creemos que en pocos minutos van a salir ya a saludar. El detalle que me imagino que lo habrán visto en imágenes, el perrito. En realidad la perrita Dulce, que acompañó a la familia en este momento. ¿Es el perrito de ella? De la niña, ¿no? Sí, de la familia, de ellos. Claro, mirá vos. Hay una revolución ahí, ¿no? Claro, lo tenía en Florencia. Escucho de acá el ruido. ¿Cuánta prensa hay? Hace rato no tenemos un casamiento tan multitudinario. Sí, muchísimos, porque además se juntó la prensa de deporte, prensa de espectáculos, la prensa en general, digamos que está presente. Y muchísimos hinchas de Boca que se acercaron a estar presentes, a alentarlo a Carlitos, a tratar de saludarlo. Él se acercó, hizo foto con toda su familia y además nos dijeron también que ahora cuando terminen va a acercarse a hablar antes de irse ya a este casamiento maratónico. Recién en ese auto que está acá al lado del registro cargaron las valijas de la familia. Ah, claro. Contá cómo es el operativo, porque hay todo un mega operativo, es un casamiento de tres días que arranca en este momento, pero termina con una mega fiesta en Uruguay. Exactamente, ahora cerca de las 11 los van a trasladar a un barco en el puerto de Tigre, donde ahí van a cargar todas las valijas, que en realidad ya las dejaron los invitados, porque hay un estacionamiento que está acá a la vuelta, ahí llegabas con tu auto, dejabas las valijas y se ocupaba la gente del casamiento para trasladar el equipaje hasta el barco. Esto sí, esto es europeo de verdad. Sí, tal cual. Acá no pasa. Es soñado, chicos, esto es soñado, una hora de cuatro días. Mi, Wanda y Maci y Ricardo se casaron así. Mira, una sola vez, lo que quiero preguntar es, ¿los invitados pasan Navidad con ellos? Sí, también. Ahora, el que quiere, el que quiere puede volverse. Hay una opción, hay una opción que pueden volverse más temprano. A mí no me sacás de ahí ni loca. Ahora, te digo algo, una sola vez viví una situación parecida, porque nada que ver, ¿qué fue? Que bajé en un avión y en ese avión, de ahí, no, no era casamiento, era un viaje en donde pagabas el pasaje de avión en Hyman Island, en Australia, y lo que hacías es que te llevaban las valijas y te subían a un barco. ¿Casamiento? Así, la verdad, no vimos nunca, de tres días. La verdad, en una fecha complicada. El de George Clooney. Claro. ¿Cuántos días fueron? No, no, no. Se quedó re lejos, pero no se casó en Navidad George Clooney. No, no. Es mejor esta época. Los que no, con ganas de festejar. Maite, ¿qué? No, yo lo quería decir que los que no quieran pasar el 24 ahí en el Hyatt. Les dan una balsa y vuelven. No tienen que decir, o sea, de paso carísimo, ¿no? 3 mil dólares la noche. Es espectacular ese hotel. Es soñado. Pueden irse, tienen a las 12 del mediodía un traslado el sábado. Para volver aquí. Pero no llegas a cocinar. No llegas a cocinar. Si vos te tomás, pensemos en la comida. Vos siempre pensás en la comida. Te llego, ¿no? Te llego, yo tengo que llegar a cocinar. Pero dejás el Vistelton en la heladera del día anterior. Ah, claro, desde hoy. Juan, desde hoy dejo el Vistelton en la heladera del día anterior. No, pero a ver, supongamos que sos invitado y te volvés para pasar con tu familia, que cocine a otro. Claro. Ahora, perdón. Vos venís del Uruguay que te cocine a otro. Ahí está la invitación. No es tan sencilla. Bueno, pasás por una confitería y comprás algo y se vas a encarnar. ¿A qué hora del 24? Si salís el 24 a las 12, allá no llegás a pasar con tu familia. Mirá, pero eso es para alguien que te invitaron. ¿Pero qué le dicen? ¿Canoa? Ahora, no, una hora. Ahí está mostrando a Maite cómo es todo el periplo de este casamiento. Claro, ves, entre 24 y 25, perfecto. Que termina el 25. Contanos un poco. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué dice ahí, Maite? Me encanta. Sí, sí. Pueden quedarse a pasar el 25. Tienen todo un branch armado que es al lado de una piscina. Acá especifica, son 260 los invitados. Bueno, el destacado es Mauricio Macri, que aquí no vino, pero sí va a estar presente en la fiesta. Se casan en... Exacto. La gran... Perdón, Maite... El que estaba invitado también nos confirmaba recién... Sí, sí, contanos, Maite. Es Diego Armando Maradona. Ah, lo que le falta a esta Navidad. Ah, qué bien. No, 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 no. Hablábamos recién con Guillermo Coppola, que está, por ejemplo, y nos decía que... Es lo que te parece a Navidad. Estaba seguro que estaba invitado, pero que bueno, que sí, no, no, confirmo que no. Si va a Maradona lo tiene que llevar a Junior, a Anuncia, a todos, a Jana no los va a dejar solo. No, pero no, 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 no es por eso, no habría problema por ese lado. No le gustó la presencia de Angelisi. Y bueno, pero en un casamiento te cruzás con gente que no... Es típico el casamiento, te cruzás con algún enemigo seguro, es como el Martín Fierro. Siempre hay alguno que no querés ver y lo tenés ahí en alguna mesa. Además, hace dos días que pasó lo de la foto, viste, lo que subió Janina de Benjamín, diciendo que Tevez era su máximo ídolo y demás. Sí, sí, es una fecha complicada. Ahora, ¿no hay lista de regalos, no, Maite? No, 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 es cierto, no. No hay lista, pero hay... No hay lista, pero hay... Bueno, viste que muchas veces se hace o la lista de regalos o una cuenta, pero bueno, en este caso... No, no creo que... Puede estar la opción, puede estar la opción de dejar un sobre... No, no, para una donación, exactamente. Cuando tienen tanta plata... No, y además le querés regalar algo en nuestra lista. No, en general le vas a ir con la licuadora. La opción no, además, te digo, un excelente regalo para este caso, un excelente regalo para este caso sería, por ejemplo, una obra de arte, digamos, de distintos valores. No, yo creo que, por ejemplo, para una... Sí, Picasso sería ideal, pero digamos, hay de todo. ¿Vos decís que para Tevez es un buen regalo que le caigan con un cuadro? Sí, yo creo que... Sí, yo creo que... Totalmente. Totalmente. Creo que un buen regalo sería para una ONG... A ver, a ver, Maite, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, te quería comentar porque recién me confirmaban que el tema del regalo hicieron una lista en un lugar que vende antigüedades. Mirá vos, mirá. No sube tan lejos. Así que el regalo viene por ese lado. Mirá qué bueno. Ahora, son 260 invitados y dijiste que sale 3.000 dólares la noche en el hotel. La noche, sí. Ah, la flauta. Sí, sí, sí. Este es un hotel que se usa muchísimo para casamientos. Está cerrado. Tiene un tamaño ideal, o sea, tiene la cantidad de habitaciones más o menos, son ciento y pico de habitaciones que, de hecho, yo no sé si todos los invitados... Eso, yo no creo que todos los invitados vayan al Hyatt. Debe haber un hotel B, como siempre. Debe haber un hotel B, pero no por un tema de categoría, sino por un tema de infraestructura, por supuesto, no entran y no... Claro. No, alguno más cercano, pero el que le toca al Hyatt es porque estuvo en la A de la lista. Invitado a top. Ahora, ¿cuándo suben al barco, Maite? Mirá, en realidad estaba previsto para las 12 del mediodía, ¿eh? Es un... dura dos horas y cuarto el viaje. Sí. Y estaba previsto para las 12. Ahora, en realidad, se atrasó un poco la ceremonia. Pero bueno, quizás llegan a ir respetando... A ir respetando. Lo que pasa es que también ahora a la salida nos confirmaban que Carlitos va a hablar con la prensa, lo cual va a tomar un tiempito más para que ya vayan hacia allá para trasladarse con todos los invitados. Además, todos los trámites migratorios, porque viste, también la invitación decía que todos los invitados tenían que recordar de llevar el pedido. ¿Te sacan la foto y ponés el dedito? Bueno, por eso. Tienen que pasar todos. A ver, es el bolonqui, ¿no? Sí. Contame un poco el menú que lo tenías ahí, Maite. En realidad, perdón. A las 11 van al... ¿A las 11 van al barco? Al puerto de Tigre y ahí a las 12 ya sale el barco. Ah, vamos a transmitir todo en vivo, entonces. Qué genial, me encanta. Contame un poco más del menú, que nos quedamos preocupados con Carmela a ver qué van a comer. Porque alguno se puede traer un tupper. Claro, una viandita. Una viandita para el viaje. No creo que te haga falta, Ángel, el tupper. Para la lancha, para volver con el estómago. Un sanguchito. No, ahí va a haber un brunch. ¿En el barco? Mañana van a tener un brunch de 8 o de la mañana a 3 de la tarde en el hotel. Y después sí les hacen el traslado a un puerto donde va a ser la ceremonia religiosa en una capilla. Va a ser cerca de la tardecita noche, más o menos cerca de las 8, en el club de Campo El Faro. Ahí va a ser finalmente la fiesta. Eso mañana y después cómo sigue. ¿Dónde van a...? Hay pan dulce del menú. En esa fiesta van a tocar dos bandas de cumbia muy conocidas. Se armó un gran operativo para que no se filtre nada la prensa. Igual suponemos que algo va a aparecer. Están saliendo los invitados. Va a aparecer, hay muchos jugadores de fútbol. Sí, ya están saliendo. En cualquier momento sale TV. El vestido es hermosísimo. El vestido de esa es increíblemente límite. Ahora, ¿los invitados cuánta ropa tienen que llevar? La novia puede tener dos, tres cambios, pero ¿cuánta ropa llevan? Sí, sí, para dos, tres días. Y la planchita del pelo, además, ponele o la buclera. Mínimo, ¿qué te hace ahí? La malla, por si es calor. ¿Te acostás maquillada? No, pero yo estoy segura que va a tener... El hotel debe estar previsto. Va a tener, no sé si el hotel, pero debe estar previsto. Sí, pero escuchame, Nancy, son 260 personas. Aunque haya 100 mujeres, ¿cuánta gente tiene que tener para peinar y maquillar? Bueno, algunas se arreglan solas. Peinate sola, de culpa. Ahora, a ver, haces un coso reto para que vayan todas con un... Andate a un pueblo cercano que te peines. Perdón, en Europa, en Europa donde se nació este tipo de bodas de varios días, es porque la gente iba a los castillos y allí se quedaban todos y no había peluqueros. Maite, es cierto que él eligió, tengo entendido que él eligió para algunas comidas pastel de papas y milanesas con puré. Qué rico es. Sí, a mí me dijeron lo mismo, que va a haber comida también bien argentina, que fue un pedido especial. Vamos a terminar todos desmayados. Y hay muchos amigos de él invitados que son de su grupo inicial de amigos de Fuerte Apache. Sí, está bien, pero pastel de papas es un poco fuerte para esta época. No, no es tan fuerte. Yo te lo hago livianito, ¿eh? No, yo también. Es algo que esté fresco. No, no, pero es para un día de 35 horas. Pero, digamos, si no le pones demasiada cosa... ¿Vos te clavás un pastel de papa a la mayoría con 35 grados de calor? Sí, es una de las comidas de... Yo no dije que sea feo, digo, hace mucho calor para comer un pastel de papa. Sí. Es como como darte una empanada de carne, o sea, a ver, no hay mucha... En Uruguay siempre hay frío, en Uruguay hace frío siempre. A la noche refresca. En la clase refresca. Sí, olvídate. Yo creo que lo van a servir en cazuelitas de barro. Yo creo que lo que están viendo, toda la gente ya están esperando para tirarles el arroz, ¿no? A los novios cuando salgan. Era una bolsita muy linda, tenemos las imágenes. Ah, ¿te dan la bolsita? Claro, te dan. En los pasamientos top set. Con arroz. Qué organizado todo. Que dice Carlos Ivane. Cada granito de arroz dice Carlos Ivane, ¿no? No. Cada bolsita, no. Cada bolsita. Dicen que costó 500 mil dólares esta... ¿Boda? Esta boda se van de Luna de Miel a Dubái. Bien merecido. Sí, bueno, obviamente lo pueden pagar porque se lo ha ganado... Bueno, él necesita por ir también a jugar a China. Y tengo entendido, Maite, que hay solamente dos jugadores de Boca invitados a esta fiesta de 260. Del actual plantel. Sí, dos jugadores nada más. A ver, vimos al Chelo Delgado, vimos a Schiavi y a Tobio, también actual jugador de Boca. Coppola fue el otro famoso... Pero sí, no es que está todo el plantel. ¿Qué nombraste? ¿Había alguno más? No, bueno, Coco Fernández, Guillermo Coppola también, que se acercó también a saludarnos. Ricky Sarkani. Ricky no se pierde una. Evento que hay hasta Ricky Sarkani. De algo que dijo Maite hace un rato, ¿no? Todos sus amigos de la infancia de Fuerte Apache que estarán allí con su familia. Y además, él lo llevaba habitualmente a distintos lugares de vacaciones. Acá nos están confirmando que el traje de él, el Celeste, tan criticado por las angelitas. ¡No, yo tampoco! Fuera del aire lo estaban desfeneciendo. ¡No! Perdón, Ángel, tengo el branch. ¿De quién es? ¿No me dejan terminar? Perdón. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Hasta el fin de año va a ser así. De una casa italiana, no se sabe cuál de todas las... ¿Será? No es Casa Novo, no es Tito de Matices, sino de una casa italiana. No, todavía no nos confirmaron. Pero bueno, se le hicieron perfecto. Y no habrá sido que quiso homenajear. Porque ese color celeste es dificilísimo. Dificilísimo y el del chiquito también que le queda muy bien. Que no es fácil que a un chico tan chico le quede bien un traje. Lo que no sé si las chicas estarán vestidas también de Zayach. Ay, pero no, no, no. ¿Viste la chica más chiquita? Lo igual que es a la vista de Romero. ¿Las chicas también, Maite? Muy parecidas. ¿También son de Zayach? Sí, sí, sí. El mismo diseñador y también a una de las madrinas. Pero bien diferente el estilo. Eso es lo bueno de Javier Zayach, ¿no? Que pudo lograr en Flor, la más grande, un vestido totalmente diferente al de la madre. ¿Tres chicos tiene Tevez? ¿Tres son? ¿Tres? Claro. Y el mini, el mini Tevez. Tiene un cuerpo espectacular para lucir ese traje. Yo sigo diciendo que el color me resulta un poquito inconveniente. ¿Cuál? El celeste. Es raro. A la cumple de 500 mil dólares y nadie le hace el moño a esa criatura. Mirá cómo anda ahí allá. La piola colgando. Es que se usan los lazos. Viste, Carmela, que siempre algo falla en la boda. Sí. Siempre hay un historio que se te escapa. No, es que sea serio. Pero digo, tenés 100 personas mirando, tenés el moño, la nena, que alguien le pegue un grito. El vestido de ella sinceramente le gusta. Es divino. Es divino. Es lindo para el verano. Es romántico. Es romántico y las novias tienen que ser románticas. ¿Pero qué no te gusta? Por demasiado. Pero no te olvides que es el civil. Es demasiado chirimbolo. Está bien, pero a mí no me gusta. ¡Chirimbolo! ¡Tía, me gusta! La hija está vestida más discreta. Digo, que es el sello del diseñador. Lo buscó por eso, ¿no? Por las flores. Es un sello que a mí no me convence. Por el bordado. O sea, a vos no te gusta el diseñador. Claro. No, no, al diseñador sí le vi cosas muy lindas. Tiene cosas muy extravagantes también. Pero ese vestido no se me da. Ay, mi amor. Es muy lindo. Son flores recortadas, pegadas. Una por una, especialmente sobre... A mí no me importa cuánto le llevó a hacer el vestido. Se nota igual, Ángel, en la postura corporal de ella y en su cara todo, que es bastante tímida. Como que le cuesta estar en este momento así con tanta exposición. Exacto. Le falta un poquito de enderezar. Una historia que tiene muchísimos años, la de Vanessa... ¿Cuántos años? Yo se la perdí la cuenta. Muchísimos años. Con algunos recreos, con algunas interrupciones. No recordemos. Vamos a recordar eso también. Quizás, pero... Hagamos una reseña. ¿Muchos años? Hay que demostrar que sí, se puede, digamos. Que triunfa el amor. Se puede ir, venir, estar... Perdonar. Perdonar. La resiliencia. Sería como el matrimonio de la resiliencia. Ella le hizo el aguante. Chicos, era pendejo. Archifamoso. Obvio. Millonario. Quería tener unas caritas al aire. Ella dijo, bueno, en algún momento se va a cansar y va a volver. Y me parece que eso es lo que pasó. Y él, en definitiva, eligió a la mujer de su vida, a la madre de sus hijos y la corona con este casamiento. Bien merecido lo tiene. Sí. Tuvo dos recreos importantes. Sí, Natalia Fácil. El de Natalia Fácil, que se casó también este año. Y Brenda. Y Brenda. Justamente, Brenda Snícar 3, entonces. Igual pobre, porque a Natalia Fácil nadie le creía el amor. No. Bueno, a mí me gustaba esa pareja. Vanessa Fácil. Vanessa Fácil quedó muy herida. Muy herida por él. Ahora, entre interrupción e interrupción iba teniendo un hijo, ¿no? Sí, fue, bueno. Por lo menos fue prolijo que lo tuvo con la mujer. Exactamente. Y no por todos lados. Claro. Por lo menos lo que sí sabe. Bueno, ¿qué más, Maite? Contame algo más. Bueno, se espera la presencia. La mayoría de los famosos lo que van a hacer es ir directamente hacia Carmelo. Sí, muchas figuras, principalmente del fútbol. Bueno, te hablaba también recién de Mauricio Macri, que va a necesitar de un gran operativo. Hablábamos recién también de lo que se esperaba que era la presencia de Maradona, que finalmente no. La excusa que le dio Maradona, por la que no vino, es que se les complica el tema del viaje. Pero yo le decía, pero él está acá en realidad. Claro. Sí, bueno, bueno. Finalmente lo que se dice es eso, que no estaría muy contento con la presencia de Macri allí y de Angelisi. Así que finalmente no va a ir. Pero la mayoría lo que van a hacer es eso, estar presentes para la ceremonia religiosa y para la fiesta que se va a hacer a la noche. Y después volver. Aunque hay varios que sí deciden quedarse a pasar el 24 ahí en el Hyatt. Recordemos en este hotel que la noche está a 3.000 dólares. Un hotel muy lujoso. Donde se puede pasar directamente Navidad ahí y regresar el 25. Ahora, ¿hay turistas? Digo, ¿hay invitados extranjeros? Él estuvo mucho tiempo viviendo en Mancha, ¿no es cierto? Capaz que le quedó algún amigo. ¿Viste ahí entre la gente, Maite, algún extranjero? No. Es difícil la fecha también. Y por lo que me contaron de la lista, más o menos, tampoco. Tampoco. Parece que todo muy... Que vayan a venir. No hizo muchas amistades allá. Recién decíamos que la boda costó toda esta organización, todo este despliegue, el barco, el hotel, todo esto, unos 500.000 dólares aproximadamente. Me contaban el otro día, ahora estoy recordando, que en el medio hubo un problema con la wedding planner, que era Bárbara Díez, la esposa de la reta. Arrancó Bárbara Díez a hacer toda la boda, pero de repente desapareció Bárbara Díez. Parece que Tevez venía cuidando peso a peso todo lo que costaba esta boda. No es la primera vez que pasa esto con Bárbara Díez. Te cuento, Ángel, en realidad, quien se lo está organizando todo y quien estuvo a cargo de armar el itinerario día por día, finalmente, es Isabel Chapuri, que es una mujer que trabaja con muchísimos futbolistas en toda la parte de publicidad. Ella le ha cerrado a Tevez todo lo que tiene que ver con sus publicidades. Trabaja también con Gustavo Marín. Es una mujer del ambiente del fútbol. Claro. Con Leonel Messi, digo, trabaja con grandes futbolistas en lo que es publicidad. Tevez le tenía mucha confianza. Ella no se... Me decía, la verdad, no me dedico a organizar casamientos, pero bueno, lo está haciendo muy bien. Está el día por día. Esto también, ¿no? Que muchas veces nos pasa en estos eventos donde hay tanta prensa que nos dicen, va a venir a hablar y finalmente no. Bueno, por lo menos acá el vallado estuvo armado, se acercó, hizo la foto lugar por lugar, porque somos muchísimos medios. Y prometió que a la salida también iba a acercarse a hablar con todos. Están todos esperando. Lo que ven acá es todo familia y amigos. En un ratito, Maite, cuando salga Tevez, volvemos a comunicarnos con vos, Gritanos. Cuando salga Tevez, interrumpimos todo lo que estamos haciendo para ver la salida de Tevez. En minutos nada más, también va a estar Pampita hablando con nosotros en vivo acá en Los Ángeles. Esta vez no enojada como la otra vez, sino esta vez más espero. Esperemos. En paz con Pampita dentro de un ratito. Pero nos vamos a meter ahora en el escándalo carrillo que empezó ayer en este programa con el testimonio de la bailarina. Que después medio se desdijo. ¿Qué le pasa? Sí, titulo. No, no, no es amiga. Camila Méndez, estamos hablando de la ex bailarina de Fernando. Vos la extorsionaste, la obligaste. Sí, sí, no, no. Es una operación. La presionaste. La presioné de una manera. Te mandó Chato Prada, te mandó Tinelli. Todo, me mandó Tinelli. Cristóbal López. Con Guillermina Valdés, con Tinelli y todos. Me mandaron a hablar con ella. No, simplemente... Porque ella dice que ahora hay como un plan para hacerla quedar mal a ella. No, yo lo que escuchaba ayer en este es el show, cuando dio el testimonio, que lamentablemente no lo pudimos tener porque se arrepintió aquí para venir a... La fuimos a buscar y salió por otra puerta. Sí. Primero la mañana me avisó que no quería venir porque le tenía la cabeza y no sabía si hablar o no hablar. Luego la fuimos a... Bueno, luego estuve en este es el show y luego la fuimos a buscar a Ideas del Sur y se escapó. Por otra puerta. Qué payero. Cubierta por los productores. Ay, qué payero. La verdad que no sé. Todo en un día. Yo creo que ahora está un poco, digamos... La gente de Ideas del Sur nos hizo eso, qué feo. Sí. La escondieron y la sacaron por otra puerta. Sí, andaba hablándolo, no sé si querés charlarlo. Ideas del Sur está en contra nuestro, entonces. No, bueno, y luego yo le escuché el testimonio, ella nunca desmiente lo que dijo con respecto a Fernando Carrillo. Sí, está como un poco medio titudiante porque no quiere hacer, digamos, más escándalo. Pero ya está instalado, obviamente. Pero ella no dijo en ningún momento que no pasó. No, no. Ella dijo que lo que pasó, lo que contó sucedió. Como que la obligaron a decirlo, dice ella. Pero que no lo quería contar. No, no, pero... Imagínense que no sabíamos ni el nombre. La bailarina y me hace vamos a ponernos a inventar esto. Está saliendo Tevez. Ahí está. Ahí está. Que me disculpe la bailarina de Carrillo, pero está saliendo Tevez. Y ahí está el arroz. Dios mío. Qué innecesario tanto arroz. No, porque aparte agachan la cabeza y no hay fotos. Claro, salen todas las fotos malas. Claro, ahora están todos para abajo. Ahora se usa mucho tirar pétalos de rosa. Sí. Ay, tan real. Me gusta. Ay, con lo que salen las colombianas, carísima. Pero el arroz es el símbolo de preferida. Claro, de preferida. Claro. Maite, contanos. Sí, ahí lo vemos, salir. Toda la familia se acerca tirándole arroz. El arroz hay que tirarlo para arriba. Y es lo que les decía, muchísima gente fanática de Boca que se acerca aquí a través del vallado, además de los medios de comunicación. Sí. A alentarlo, a cantarle, a saludarlo, a tratar de sacarle una foto. No sé si ahí están recibiendo bien las imágenes. Son muchísimas los medios. Realmente no recuerdo un casamiento con tanta cobertura. Va a estar difícil que hable, ¿no? Tal cual. ¿Dónde se va a parar? ¿Cómo va a ser para hablar con tanto? Con tanto. Imposible. Sí, lo que nos dijo es que iba a parar grupito por grupito para tratar de hablar. ¿Sabés a qué hora sale el barco? La veo difícil. Bueno. O sea, atrás al barco. Cuando nos toque el grupito del AM, avisanos y volvemos al móvil a ver si tenemos algunas palabras de Tevez. Ahí está, ahí está. Pero vamos al escándalo Carrillo. Camila Méndez, Ideas del Sur, Tinelli, El Chato Prada. Caímos todos en la volteada. ¿Qué pasó entre Carrillo y Camila? ¿Qué pasa ayer? Porque ayer también ella le mandó un mensaje a Carrillo diciendo que la habían obligado a contar todo esto. Vamos al informe y ya lo debatimos. Antes de empezar, están como canchando los dos. ¿Qué hace, Carrillo? ¿Qué hace? El escándalo nació en Los Ángeles de la mañana. Después se desparramó por toda la televisión argentina y las repercusiones llegaron hasta las costas de Miami. En el camino a la casa, que él iba manejando y él iba sentado al lado del auto, se me empezó como a balanzar a donde yo estaba, diciéndome cosas. Que nada, cosas así, Camila, que eres muy Camila, que bella eres, como me gustan las niñitas, así. Y en eso se mira, se mira pantalón, me muestra que está, no tengo cómo decírtelo, que está al palo. En medio del escándalo por las graves acusaciones de fraude en la final de Bailando por un sueño que Fernando Carrillo había hecho desde Estados Unidos, llegó hasta la producción de Los Ángeles de la mañana. Este bochornoso rumor sobre la conducta sexual del actor venezolano con su compañera de baile. Abrumada por la difusión del audio, Camila Méndez Ribeiro intentó dar marcha atrás. No estoy mirando el programa de Ángel, pero leí lo que pusieron y se fueron a la mierda. Conté dos situaciones porque me están volviendo locas desde ayer, porque me parece que te quieren buscar algo, porque me parece que se enojaron, que me contaron también por teléfono ayer, que no sé qué terminaste diciendo del programa y qué sé yo, me parece que están enojados y me dijeron que vaya yo al programa hoy a hablar de vos, cosa que no quiero hacer ni voy a ir a hacer, a ningún programa. Las repercusiones de este escándalo llegaron hasta los Estados Unidos. Fernando Carrillo en comunicación telefónica intentó despegarse de esta bochornosa acusación, pero quedó atrapado en su propia telaraña de palabras confusas. Si esto fuese verdad, ¿por qué no dijeron eso cuando me fui del programa, cuando me eliminaron? Porque tenía miedo. ¿Por qué no dijeron esto cuando, no, no, por qué no dijeron esto cuando supuestamente sucedió esto? Porque ella pensó que podía manejar la situación. Porque nos lo dijeron, lo dijeron ayer porque molesté a algunas personas en la producción y salió esto. Amo a Argentina, amo a Argentina, pero eso me parece un bullying, un bullying de todos los que están involucrados. No es la primera vez que Fernando Carrillo es protagonista de un escándalo relacionado con el acoso sexual. Incluso en los Estados Unidos fue llevado hasta la justicia por una recepcionista y recibió un año de condena en suspenso, una multa y debió hacer 250 horas de trabajo comunitario. Cuando estaba haciendo ya el proyecto con él, a veces sentía, digo, uh, es como que yo sentía como que no, exacto. ¿Y por qué? Cuando tú dices, hay algo en el corazón, bueno, porque mi corazón me palpitaba como asustado. Para eliminar cualquier tipo de especulación sobre un complot contra el ex galán venezolano, José María Listorti confirmó que la primicia nació en Los Ángeles de la Mañana, programa que nada tiene que ver con la productora Ideas del Sur y que solo se trató de un hallazgo periodístico del equipo que encabeza Ángel de Brito. Quiero aclarar a la gente para que entienda que esto saltó en el programa de Ángel de Brito, programa que está producido por Mandarina, que nada tiene que ver con el show de video match o show match. Finalmente, tras varias idas y venidas en sus declaraciones, la bailarina Camila Méndez Ribeiro confirmó, a este es el show, que todo lo que se había dicho en Los Ángeles de la Mañana y se desparramó más tarde por toda la televisión, era real y verdadero. Escuchaba a Los Ángeles de la Mañana, escuchaba tu audio que le mandaste a Andrea Trabuada y realmente es terrible. Es una situación incómoda y nada más, yo no lo denuncié, ni lo tiglé de acosador, siento que es su forma, que no va con la mía, que viví situaciones incómodas y nada más. ¿Por qué la bailarina de Fernando Carrillo no quiere hablar del acoso que sufrió? ¿Le tiene miedo al ex galán venezolano? Bueno, hasta ahí planteado el informe, todo lo que pasaba ayer a la mañana acá, después Carrillo habló con Mariana a la tarde y le terminó cortando, no sé, es rarísimo. ¿Vos estabas, no? Sí, yo estaba. ¿Apurado para qué si no está haciendo nada? No sé si se dice que está apurado, que le hacen bullying. Que le hacen bullying acá en el país y después en este show también hablaban del tema y acá está la mejor amiga de Carrillo, la amiga argentina de Carrillo, Mariana Abrey, bienvenida. Mirá lo que te conozco que sabía que me ibas a presentar como la mejor amiga. 10 años trabajando. Soy la mejor amiga de Carrillo. Son la única que lo defiende. A ver. Yo pensé que era sido novia, le pregunté. Él quiso. Sí, hoy me preguntó fuera del aire, ella me preguntó, me dijo, ¿pasó algo? No, no pasó nada. Él es insaciable, él es insaciable, quería con todo. Sí, a él como todo hombre o como todo hombre como él, así, digamos, seductor. Alzado, alzado. Bueno, bueno. Alzado. Que se creció la del lado. Alzado, ponele, ponele. Sí, una buena definición. No, digo, le gustan las mujeres y él es un tipo que, por lo menos yo lo he visto y siempre como muy caballero, muy generoso. Como vos lo hizo en público, cuando fuiste a bailar a la salsa de tres, te tiraba a los perros públicamente, no, nada oculto. Alaba a todas las mujeres. En los ensayos también. ¿En los ensayos también o era parte de la previa? No, ese tiempo, digamos, que fue reducido, porque no estuve todo el año, fue un baile concreto, fueron 15 o 20 días más o menos de ensayo, más lo que implicó después de ser bailando, habrá sido poner un mes y medio. Yo no viví nada de, digamos, ninguna situación incómoda, ni tampoco presencié una situación incómoda. O sea, que con vos no hizo carpita ni nada como con ella, supuestamente. No, 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 nada. Con vos fue un caballero. Muy alejado de eso. Yo me sentiría mal, entonces. Él es un tipo muy concentrado. ¿Y él o dónde está? Él es un tipo muy concentrado en él, como muy ego, muy ego, con su licuadito de banana, llegaba muy... Muy onanista, digamos. Con su calcita, muy en él, digamos. Pero con vos un caballero. Para mí es un... Conmigo se comportó como un caballero. Ahora, ¿y ella? No crea en la versión de Camila, que es algo que Camila vivió, ¿verdad? Cuando escuchás el relato de ella, que habló ayer con Andrea, ¿qué pensás? Que me llama mucho la atención, porque no podría imaginar esa situación en un tipo como él. Pero no... A ver, no creo tampoco que Camila esté... Y me cuesta mucho pensar que ella lo pueda estar inventando. No la conozco tanto, pero también fue una chica muy amorosa, digamos, en ese tiempo. Mariana, ¿vos nunca la escuchaste decir nada, algún comentario? Nunca, jamás. Es muy tímida, es muy tímida. Es muy tímida. Porque queríamos hacer una nota con cámara. Nos había mandado ella los audios voluntariamente, nadie la obligó. Lo habló con Andrea y le mandó los audios relatando todo. Imagínense que si yo hubiese conocido este escándalo, lo hubiese preguntado en el bailando. En vivo y en directo, exacto. Cuando estaba Camila ahí en vivo y en directo, nosotros nos enteramos. O yo por lo menos me enteré un tiempo después de todo lo que había pasado. Y si yo lo hubiese presenciado o hubiese visto algo así, seguramente también te lo hubiese contado. Digo, o lo hubiese conversado con vos o con el chato o con alguien de la producción, chicos. En ese mes, no sé, con alguien. Porque ahora dicen que hay una campaña para destruir a Carrillo, una campaña que orquesta Tinelli y nos manda a todos. A mí, la verdad, me importa un bledo lo que haga Carrillo y cómo se fue él bailando. Y nada, pasó, lo contamos y listo, no es tan difícil. Él pudo desmentir. Es más, hay que explicarle a la gente quién es Carrillo para después criticarlo. Pero más allá, a ver, yo me peleé todo el año con Carrillo. No es que estoy buscando ahora el pelo al huevo. Sí, lo podrías haber dicho antes. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que también Camila se lo contó a Nadia Jair, que es la coach, ¿no es cierto? O sea, si bien Nadia dice, yo no vi esa situación, pero Camila me lo contó. O sea, estaba el tanto. Hay algo que no entiendo, perdón. El audio que escuchamos de ella, no el tuyo, el otro, el que le manda a Carrillo. Ella le manda a Carrillo pidiéndole disculpas como, bueno, la culpa es nuestra, obvio. Esa es la culpa la tenemos nosotros. Y tratás así a un tipo. Pero sobre el final de ese audio le dice, vos sabés las dos situaciones que existieron. O sea, ella no... Carrillo me dice a mí en privado, que supongo que lo habrá dicho público. El público me dijo que, Fer me dijo que... Sos tan graciosa. Fer me dijo que no, que él desconoce esas dos situaciones de las que ella le habla, digamos, en ese audio. Es que capaz es habitual que... Capaz para el señor es habitual estar con... Está bien, a ver, que no recuerdo, no fueron para tanto, para él. Yo creo que estaba tan loco que no la registró. No la registró de la manera... Viene de un país mucho más machista, él es machista. Exactamente. También tiene otro tipo de cultura a la que tenemos nosotras, pero que él le diga lo de las bugas. Pero déjame... A ver, no, no, no. Que sea un golpecito, como contaba ya la chica. No, no, un minuto. Yo entiendo que hay países más machistas que la Argentina. Yo creo que son distintos machismos, etcétera, etcétera. Pero América en general es mucho más machista que nosotros. El respeto es el respeto siempre. Pero, digamos, lo que sí no puedo decir es la situación que... No, ¿qué es distinto? Escuchá el reggaetón, las cosas que dicen, las letras de reggaetón... No, pero por eso te digo, digo, es más machista, son mucho más machistas, etcétera. Pero digo, lo concreto es que en realidad este señor, la escena de la carpita es aberrante. Perdón, además... O sea, no puede ser algo normal. Pero pará, eso es lo que digo, Nancy, eso nos parece a nosotros aberrante. En otros países no. No, no, pero perdón, acá no importa. Pará, independientemente de lo que al hombre, machista o no machista, le parezca aberrante o no, a vos, como mujer, si te hicieron una carpita, no entiendo. Yo ni siquiera te mando un audio, ni siquiera te mando un audio. Pero no solamente eso, si ustedes escuchan bien el testimonio de Camila, lo que ella dice, y hay situaciones que no conté, incluso lo dijo ayer en este show, y que no quiero contar. ¿Vos sabés que más no contó? No. La verdad, no, no. Ella habla también de que en el trabajo... Algunos dicen que alguna vez, eso lo cuenta gente que estuvo ahí en el estudio, en alguno de los ritmos antes de salir al aire. Sí, eso está grabado. Ah, bueno, dicen que está grabado, me lo contaba Ronen ayer. Que, bueno, que se veían como situaciones que previo al aire... Aquello que nosotros vemos normal en Laurita y Fede, porque Laurita y Fede son pura calentura. Aunque entre ellos no pase nada. No es el mejor ejemplo para poner. Está bien, pero digo, ponele en otras parejas. Vos decís esto porque odias a Laurita, porque la otra vez no te saludo en la final del Bailando, te cortó el rostro. No, nada más lejano que odiarla. Exactamente. Tendría que quererla primero para poder odiarla. Te cortó el rostro. No, digo, hay muchas parejas que entran en una fusión, aunque no pase nada, que está buena para el baile, que es el clima ese de, bueno, vamos a bailar juntos. Y no implica que pase algo más sexual. Vos conviviste con ellos todo el año porque fuiste a ensayar, fueron a este show un montón de veces, por lo menos él. ¿La ves a ella con ganas de ser famosa, de usar esto para ser famoso? ¿Sabés que no? ¿Sabés que no? Por eso también me llamó la atención que lo haya contado, que lo haya querido hacer público. Y me parece muy lejano incluso que lo esté inventando. Me cuesta creer que está mintiendo. Pero entonces, ¿te cuesta más creer que lo invente a que qué? Me cuesta creer porque no la vi con ansia. Digo, si no lo hubiese usado en el momento de show, que es cuando realmente lo iba a capitalizar. Esto hablamos hoy, hablamos mañana y pasado. Esta chica no está inventando esta situación. ¿Sucedió? No, yo lo creo. Ella la desbordó. Me parece que le dio miedo ayer cuando se hizo público. Es que no, para mí. Chicos, perdón, miedo de que el pibe vive re lejos. No, miedo, no, no, de Carrillo. ¿Quién le va a tener miedo a Carrillo? Entonces no entiendo por qué el llamado de disculpas a él. Lo que digo, que para mí tiene miedo es que la complique laboralmente. Porque ayer cuando Andrea la llamó para lo noto, antes de ayer, en realidad, dijo, le tengo que pedir permiso a los jefes de coach. Ya terminó bailando. Claro, ella me dice eso. ¿Tendrá miedo que no la vuelvan a llamar? Y luego estaba autorizada para venir al programa. Sí, Chato Prada autorizó. Sí, sí, estaba autorizada para venir a Los Ángeles de la Mañana, pero luego, bueno, se sentía mal, se arrepintió, estaba dudosa. Se sentía mal y se recuperó para ir a lo de la historia. Sí, ella mejor le dolía la cabeza. Pero por eso, y se sentía mal y estaba dudosa. Vuelvo a decir, vos podés estar dudosa, usás la estrategia para ir a otro programa de la misma productora, todo lo que vos quieras. No, me cierra el llamado, disculpas a él, chicos. Y ella dice, ay, nunca hablé de acuerdo. Vamos a escucharlo, porque hay mucha gente que quizás no lo escuchó. Este es el audio de la explicación de Camila, de la bailarina, a Carrillo, una vez que después, dos horas después, que nos había mandado el audio a nosotros, porque el audio te lo mandó a las 10 de la mañana, a 9 y media. Bueno, sí, estábamos juntos cuando vos lo estabas. Sí, yo lo escuché en vivo y en directo, tuve ese honor. Sí, 10 menos cuarto. Vamos a escuchar el otro audio. Hola, Fer, ¿cómo estás? Sí, no estoy mirando el programa de Ángel, pero leí lo que pusieron y se fueron a la mierda. Conté dos situaciones, porque me están volviendo locas desde ayer, porque me parece que te quieren buscar algo, porque me parece que se enojaron, que me contaron también por teléfono ayer, que no sé qué terminaste diciendo del programa, y qué sé yo, me parece que están enojados, y me dijeron que vaya yo al programa hoy a hablar de vos, cosa que no quiero hacer ni voy a ir a hacer a ningún programa. Y me terminaron diciendo si puedo contar algo, si puedo contar algo, si puedo, desde ayer que me están pidiendo. Entonces hoy a la mañana me levanté y como no quise ir al programa, le dije que no me manden auto nada. Me dice, contanos algo, y le conté dos situaciones que a mí me incomodaron, que vos ya sabés que hubo situaciones que me incomodaron, porque ya lo sabés, lo sabemos. Y nada más, y de eso están armando un círculo, están buscando el pelo al huevo, y una locura. No era mi intención, la verdad te pido mis disculpas, pero me están volviendo locas de ahí, me dijeron de la producción que vaya, no sé. Bueno, ese era el audio que mandaba Camila Carrillo, dándole una explicación, diciendo que nosotros estábamos buscando algo. Yo calculo, a ver, que ella, como nunca la llamó nadie para hacer una nota, recibió tres llamados de Andrea. Andrea es un poco insistente. Y le parece que la estábamos acosando para hacer una nota. Andrea es excelente periodista, pero es lo que tiene que hacer un periodista. Pero digo, una persona que no está acostumbrada a que le llamen para una nota, por ejemplo, a Pedro Alfonso todavía lo estamos llamando y no responde. De todas maneras, el polaco, ahora tenés que ir a buscarlo a Carlos Paz. El polaco hace dos o tres días lo estamos llamando, tampoco responde. Ángel, lo que... Ya no necesitan votos, ya no necesitan nada. A nosotros tampoco. Lo que sí me parece es que... Escuchá la historia, que tampoco le contesta. No, no, no estaría contestando. Se fue enojadísimo el polaco. Se fue enojado el polaco, sí, una pena. Una pena. Nosotros lo queremos un montón y aparte, nada, llegó hasta donde llegó. Pero mientras estaba bailando, contestaba rápido, venía. Sí, pero bueno, no está igual, ya lo vamos a encontrar. Ya lo vamos a encontrar. Está en Carlos Paz. No, lo que yo digo es que en realidad lo que se nota es que esta chica siente la presión mediática, que obviamente la tiene, y que posiblemente ella relató el hecho sin tomar conciencia de la gravedad que tiene el hecho. Que posiblemente nosotros, como lo relatamos acá y lo tomamos y somos... Yo creo que incluso no lo toma como algo grave. Por eso digo que somos mujeres más grandes, que ya sabemos que hay cosas que realmente no tienen por qué pasar, que hasta quizás, nosotras mismas ayer, nos preguntamos cómo ella no había accionado más en ese momento. Quiero aclarar, no voy a poner nombres de famosos porque ya esto ocurrió a otros años. Y cuando pasó esto, muchas veces la bailarina o el bailarín que se sintió mal con un famoso fue, lo planteó en la producción y hicieron un cambio directamente. Sin decir nada, sin que sea un escándalo, o sea, ella podría haber ido... Pero como es inexperta, hubo más de un desubicado. Hubo más de un desubicado que metía manos. Pero lo que hicieron fue un cambio de bailarín, que lo que hicieron fue un cambio de bailarín, no de famoso. No, claro. Entonces, ella corre el riesgo. Le sacaban el problema al bailarín. No, pero no los echaban, los ponían con otro o los ponían más adelante. Está bien, pero digo, entrado el bailando, ¿no es cierto? O le seguían pagando. Ya por la mitad, ponele que ella vive toda esta situación. La verdad que yo creo que de verdad la desbordó, porque vos estás bailando con alguien, es la primera vez en el bailando, ¿entendés? Un tipo se pasa un poco de vivo. En ese momento, o sea, no registrás. Igual, yo voy a crear algo. Cuando yo ayer la llamo, esto que vos decís, que la llamo varias veces. Cuando la presionaste. Sí, claro, que la presioné. Ella, digamos, me gustaría tenerla cara a cara para que me lo desmienta, porque cuando yo la llamo... Y sí, porque me parece que ella, además que me falta el respeto formando carrillo, me lo está faltando ella de alguna manera. Igual yo la vengo en la situación, pero a mí me parece que es una mentirosa si ella dice que yo la presioné. Yo, a mí me llama, a mí me llega este comentario de que ella la había pasado mal y cuando yo la llamo, lo primero que me dice, y que me lo desmienta, lo primero que me dice, ay, Dios mío, esta situación a mí me pone muy mal y realmente la escuché nerviosa y aturdida con la situación. Pero yo la invité. Lo que le ponía a Mon mal era justamente no saber qué hacer con lo mediático o no mediático. E insisto en esto, tenemos que tener en cuenta. Mira, ella es chiquita, pero no es tonta. No, ya sé que no. Es chiquita, pero no es tonta. Eso desde ya, pero no pongamos a la chica que fue víctima de nuevo en el rol de... No, 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 no. Por eso digo, me parece que puede estar confundida con toda la situación que creo que se sintió desbordada y que ahora... Tengo en línea un testimonio, Nancy, que es la coach, que hasta ahora no habló, la quiero escuchar a Nadia. Nadia, ¿cómo estás? Hola, Ángel, buenos días. ¿Qué haces, querida? A todos ahí, a Marianita también. Hola, Nadia, hermosa. ¿A vos, Carrillo, también te tiró a los perros? ¿No te tiró a los perros? ¿Viste algo de todo esto? Claro. No, la verdad que a mí no me tiró ningún tipo de perro. De hecho, yo lo he llevado un montón de veces a Carrillo a la casa. Y lo llevaba también de donde ensayábamos a la casa y de la casa a donde ensayábamos. Ahora, Camila dice que te había contado esta situación a vos. Sí, lo que pasó fue lo siguiente. Un día vamos a almorzar cuatro personas. Mi hermano, voy yo, Camila y él. Terminamos de almorzar, yo me vuelvo porque tenía otro ensayo. Mi hermano se va a ensayar a otra cosa que también tenía y él le pregunta si la podía alcanzar. Ella lo alcanza a la casa y nada, cuando estoy llegando a mi casa, ella me cuenta. Ahí fue la carpita. No, no sé. Ah, no, es lo que contó ella. Ahí le cuenta. Es lo que contó ella. Claro. Ahí ella lo lleva hasta la casa. Cuando yo estoy llegando a mi otro ensayo que tenía, me dice, Nadia no sabe lo que me pasó, una situación rara. Me cuenta, le digo, ¿cómo te va a pasar eso? Le digo, ya tenemos que hablar con la producción. Es lo que yo le dije, le digo, tenemos que hablar con la productora, no puede ser, eso no te puede pasar. Y ella no quiso. Y es real esto. Y ella me dice, no, no quiero. Yo no quiero hablar con producción, no quiero hacer nada, yo lo resuelvo, yo lo resuelvo. ¿Estás segura, Camila, que lo vas a resolver? Sí, 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 yo lo resuelvo, quedate tranquila. Listo, me quedé porque yo no sé si eso pasó o no pasó. Y ella cuando te cuenta, Nadia, cuando ella te cuenta el episodio, ¿no? ¿Es tal cual lo que vos escuchaste en el audio que le manda Andrea o es parecido o hay algo distinto? No, es parecido. Ella me lo contó, se ve de otra forma, pero es parecido a lo que le contó Andrea. Pero, pero Nadia, parecí, bueno, las palabras pueden variar, pero ella te contó básicamente que él tuvo una erección al lado de ella y que se sintió incómoda. No, pero no. ¿Qué le pidió? Esa palabra no me la dijo. Bueno, pero sinónimo, no importa, se fue de campamento, el pingo para arriba, no sé. Alvaro le dijo. Quiero decir, ¿sucedió eso? No, no sé, en realidad yo lo que le pregunté fue si eso pasó. Al otro día que me la encuentro, que teníamos ensayos, digo, pero Camila, si se pasó eso, o sea, ya mismo hay que hablar. Y ella no quiso, no quiso solamente no hablar, por eso yo no me meto. Pero, ¿por qué pensamos que no quería ella hablar, Nadia? Porque, o sea, si vos le decías lo lógico, ¿no es cierto? Andá y hablar en la producción, ¿por qué no quería? ¿Tenía miedo de Carrillo? ¿Tenía miedo que la saquen? No, dice, yo no quiero lío, yo no quiero, bueno, pero Camila no importa, o sea, yo le decía, vamos allá del lío, hay que avisar. Ahora, pero de hecho, lío se armó. Es vos lo voy a hacer yo, eso era lo que yo le decía, porque... Y al final, ¿por qué no lo hiciste? Perdón, y al final... Porque esa me dijo que no me meta y que lo iba a resolver ella. Claro, esa es una niña, chicos, no es una chica menor de edad, es una chica grande. Perdón, ¿y en los ensayos nunca viste nada raro? No, nunca. ¿Nunca? ¿Nunca una mano de más, una insinuación? Sí, Nadia, lo que ella comenta también es que él entraba al camarín y también le quemaba la cabeza, catacataca, 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 eso es lo que cuenta ella también. Sí, pero si ella lo cuenta es cuando están ellos, no solos, o sea, yo no... Las veces que yo, cuando yo estaba en el medio, no pasaba nada. No, y hay que diferenciar bien una situación de levante, de seducción, que una de acoso que es muy distinta. Ahora, Nadia, el novio de Camila, que era el bailarín de Barbie, quería ir a buscarle ideas, esto lo escuché ya más de una vez. Sí. Te lo comentó esto a vos, sí. Ella me lo comentó. Ahora, Nadia, vos en ideas del sur te odian porque un año... Otro año, carrillo. Es verdad, es como... No, es la cosa que tengo del turco, no, no. No, 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 no. Con el turco terminó mal todo también. El turco era pegado. No, él me quiere a mí. Pero vos no a él. Yo no quiero con el turco. No, sí, lo quiero. Pero Nadia... Son personas especiales. ¿Especiales por qué? ¿Qué son extraterrestres? ¿Qué son? No, vienen de otro país. Yo sé que Erguiún a Macarena Rinaldi también muchas veces le insinuaba cosas. Pero ahí estamos hablando de dos culturas quizás diferentes. No se justifica. No, bueno. ¿Ese de qué hubiera hablado de todas las chicas de la tele? Sí, el turco, el agujero que veía quería... Pero para ver, una cosa es Erguiún con otra cultura, digamos, donde las mujeres las comienzas. Bueno, vos discriminás a los latinos. Cuando dije a los latinos... No me podés decir que el venezolano tiene otra conciencia que el que no entiende. Se armó acá una nueva... Una greca. Sí, sí, ya lo primero. Una nueva interna. ¿Qué pasó? Esto lo dice Camila, que se está comunicando en este momento conmigo. Nadia, es para vos el mensaje. Dice Camila, la que me aconsejó no hablar fue Nadia. Cuando yo le decía que le estaba haciendo... Cuando yo le decía que le estaba haciendo cosas de más... No estoy entendiendo el mensaje. Que me estaba haciendo... Que me estaba, bueno. Que me estaba haciendo... Nadie me decía que me vaya a lavar la cara y vuelva. No, no, no. Eso pasa... Mirá. No entiendo bien el mensaje, Camila. No, porque para mí Camila estaba medio sugestionada. Entonces cuando uno iba... ¿Sugestionada? Sí, estaba... Cuando estábamos ensayando y pasaba algo, a ella le molestaba como... Ah, bueno. Que puede pasar. Sí. A ver. ¿Qué? ¿Ella se ponía a llorar en los ensayos? ¿Qué Nadia? No, no tenía que tocar. No estamos hablando de eso. Yo sí tengo que ensayar un reggaetón, chico. Claro, es caliente. Si estoy trabajando con una persona que no... O sea, que no puede ni mirar a la otra, a la otra, porque no podía, no tenía... No había piel entre ellos dos. No había onda. Era como medio... Claro, no había onda, no había piel. Entonces se complicaba. Entonces yo le decía a Cami, anda, bajá, respira profundo y volvé. Eso era lo que pasaba. Claro, en resumen, fumátela y trata de ponerle onda, trata de... Le ponemos onda o si no había que hablar con la productora. Eso era lo que yo le decía a Camila todo el tiempo. O sea, en algún momento llegaste a evaluar como coach, ver si había un cambio. Se lo dije yo, le digo, porque así no se podía trabajar. Pero por qué? Y eso se lo diga a Camila. ¿No tenía predisposición ella? O no podía, era muy fuerte. El equipo le estaba volviendo loca. Entonces? No sé, era un tema de ella, pero ella lo decidió y ella me dijo, no, Nadia, quédate tranquila, que yo quiero seguir y quiero bailar y no quiero hablar con la producción. Pero por qué vos le decías que Nadia se vaya a lavar la cara, vos le decías, dice, Nadia me decía que me vaya a lavar la cara y vuelva. ¿Por qué le decía eso? Porque se ponía a llorar. No, ¿por qué? Para refrescarse. Para refrescarse, para que baje. Lo que no entiendo igual, Nadia, disculpame, no entiendo lo de la sugestión. Porque la verdad que cuando ella hace cuenta y relata lo que le pasaba con Fernando Carrillo, no habla de sugestión, eso, Nadia, ¿se entiende lo que te quiero decir? De hecho, vos misma dijiste que ibas a advertir a la producción. Yo te estoy hablando en los ensayos. Pero bueno, entonces en los ensayos pasaban cosas, no es que no pasaba nada. No, no pasaba nada. Había tensión, por lo menos. Bueno, sí, pero porque ellos dos, hay días, miren, el bailando es así, vos te mirás todos los días la cara, y hay días que venís con otros quilombos tuyos personales y por ahí te la agarrás con el famoso o con el coach o con quien sea, pero ese es muy privado del grupo y es interno. Ok, Nadia... El turco también nos pasaba a nosotros. Quisiera hablar del turco también, pero no tengo más tiempo. Te espero mañana, Nadia, así lo charlamos mejor en vivo y en directo. Y le invito a Camila también, yo no tengo nada contra Camila. Me encantaría que venga y hable porque evidentemente acá hay un cortocircuito y si quiere hablar Carrillo también lo sacamos al aire porque yo con Fernando no tengo ningún problema, solo estoy agarrando un tema que surgió y me parece que todos tienen que hablar. Y al novio de Camila, Maxi Butrago también. Y al novio y a Barbie Vélez y a Nazarena y todos pueden venir. Que vengan todos, vengan todos. El Chato Prada, Jope y Sopa, todo. Y que traigan material. Beso, beso, Nadia. Beso grande, los quiero. Bueno, gracias. Vamos al móvil que está Nati Feldman con Pampita finalmente en Villacrespo. Está por hacer una producción Pampita y está Nati ahí. Nati, buen día. Hola Ángel, muy buenos días. Y en medio de la producción de fotos para la revista Style, la conseguimos, está con nosotros. Hola Carolina, ya te está escuchando Ángel. ¿Cómo va? Hola, perdón que no pude ir, pero esta semana era imposible porque había dejado todo para esta semana, así que ya después me voy de vacaciones. Así que no había ni una mañana libre, quedó pendiente para otro año. ¿Qué haces, Caro? Nos quedó pendiente tu visita y nos quedó pendiente la comidita. La comida. Sí, sí, el año que viene. El año que viene la hacemos, te intoxicaste vos y ahora se intoxicó Polino, así que estamos complicadísimos de fecha. Ay, pobre Polino. Sí, el día de la final estaba casi desmayado. Hay algo ahí en ideas. Sí, sí, mejor no hablemos que... Ay, sí, sí, te sentís muy mal. Es horrible, la intoxicación es espantoso. Pero bueno, se te ve radiante, Caro, terminaste, te lo decís, yo el otro día en una nota que pasaba en el show, arrancamos el año medio complicado y lo terminás al top, digamos. Todo perfecto. Sí, todo se acomoda con el tiempo. Era un lugar nuevo para mí, yo soy recalentona, entonces enganchaba con todas las peleas de todo lo que iba surgiendo. Entrabas en todas. Tuve que aprender a controlarme y a desarrollar la paciencia. Que es una habilidad que hay que desarrollar en la tele, sobre todo, porque no estabas tampoco acostumbrada a la tele en vivo, diario, es difícil. Se nos fue el móvil, se nos fue el móvil. No, no, se fue. No, es la maldición. Es Nicol. Esta es Nicol. Es Nicol. Ay, está mucha gente jugando en contra. Me acaban de contar un dato sobre el casamiento de TV. Dale, tiralo. Ya que estamos, ya que hay un... Me cuentan empleados de una firma importante que vende trajes en Unicenter, que los amigos de Carlitos fueron a intentar comprar sus trajes en esta firma importante y al parecer les dieron mucha vuelta en lo que hicieron vender. Terminaron comprando sus trajes. ¿Los discriminaron? Algo parecido. ¿Una marca conocida de ropa? Qué feo eso. Qué desagradable. Muy desagradable. Con la malaria que hay. Me mandaron... Te digo más, me mandaron toda... Te digo la verdad, me mandaron todos los chats internos entre los empleados, que no puedo mostrar. ¿La marca es? No la puedo decir. Pero bueno, aproximadamente. Bueno, vuelvo al móvil que está Pampita. Ahí reconectamos con Pampita. Caro, estábamos hablando de este año. ¿Cuál es tu balance personal? Recién decías, desarrollé la paciencia, no entrar en todas las peleas, no entrar en todo lo que pasaba ahí, que la verdad todos los días pasa algo nuevo. Igual me queda trabajo por hacer, ¿eh? Sí, sí. No, tampoco es que soy una superada y que voy con la sangre ahí congelada, no. Pero ¿sabés lo que me pasó a mí con vos? Trato de no agarrar el micrófono todo el tiempo. Intentando, si no te lo agarran morir y te lo ponen cuando no lo querés agarrar vos. No, viéndolo de afuera un poco, más allá de la relación que tuvimos como compañeros, me parece que el bailando, en definitiva, a vos y a otros personajes les sirvió para mostrarse más reales. Porque quizás la gente tiene una imagen, digamos, al no hacer telediaria vos, te ven en notas, te ven en entrevistas, en las revistas, pero no ven a la verdadera Pampita. Ahí vimos que te calentás, que lloras cuando te emocionás con algo que pasa en el programa. Digo, vimos una Pampita más real. Sí, lloro mucho en el programa. Me emociono mucho con lo que le pasa a los participantes, soy pero muy, muy llorona. Por suerte tenemos ahí unos pañuelitos a mano, pero me pasa, me identifico, me conmuevo, me tocan, no sé, los homenajes, momentos especiales de cada uno, con las participantes mamás, con muchas cosas. Sí, todos los temas familiares. Y estoy ahí. Te pegaban fuerte. Sí, principalmente los familiares, porque bueno, cuando sos mamá, todo lo que tenga que ver con hijos, abuelos, tíos, es como lo que más te pega. Pero me acuerdo cuando vino el hermano de María del Cerro, por ejemplo, ese día te movilizó mucho. ¿O qué pasó ahí? Sí, mucho, sí, sí. Sí, porque bueno, es una historia fuerte y además él era divino, tenía mucho carisma, estaba cumpliendo un sueño porque se había preparado muchos años, él bailaba, hacía actuación, todo, entonces también para él era una oportunidad hermosa estar ahí con su hermana, había venido su mamá. Fue uno de los momentos más mágicos que tuvo el certamen. ¿Cuál fue tu momento más difícil dentro de este año en el bailando? Más difícil, yo creo que el más difícil fue cuando Chip y Nicole se pusieron a llorar porque me sorprendió, no estaba preparada para que se pusieran mal. Muy mal se pusieron. Yo había dado la devolución, puse el puntaje, siguieron otros jurados hablando y entonces después cuando se armó todo esto a mí me tomó muy por sorpresa. Se tomó por sorpresa. Y bueno, sí, me hubiera gustado reaccionar de otra manera, no sé, contenerlas, explicarles. Claro, pero viste ahí te sale lo que te sale en el momento, no se puede controlar mucho. Yo intentaba explicarles y muchos no me escuchaban, intentaba darles una evolución más específica y se enojaban más, entonces era como que estaba como incontrolable la situación. Claro, pero uno ahí en el medio de todo eso quizás no toma noción, pero uno va subiendo un escalón y vos subís el otro y el otro sube uno más y después lo ves y te querés matar. Porque ahí no te das cuenta. Es como que era como un malentendido. Claro, y no terminaba más. Yo trataba de explicar por qué había puesto ese puntaje y más se enojaban y después ya lloraban y nunca es mi intención que un participante llore para nada. Tal cual, tal cual porque te tocó estar del otro lado. A vos te hizo llorar Carmen Barbieri, yo lo recuerdo. Sí, sí, bueno. Por algo parecido también. Estás muy a flor de piel como participante. Sí, sí, sí porque estás muy cansado y un mal puntaje sabés que te vas al teléfono y no querés correr riesgos y llorás. La gente piensa que es armado o que lloras de mentiras. No, ahí todos los que lloramos, lloramos de verdad. Ni siquiera lo planeamos, no hay estrategias, son cosas que surgen en el momento. Yo pensaba en, con esta pregunta que me ibas a responder otra cosa, no lo de Nicole, no sé, porque hubo otros dos momentos que fueron muy tensos. El momento de Polino cuando te vas del estudio y referido a lo de Nicole también la discusión con Marcelo al aire que sorprendió a mucha gente. Te ganaste un montón de fans con eso porque decían es la única que enfrenta a Tinelli, es la única que le dice las cosas en la cara. No, bueno. ¿Cómo lo viviste después, después de la calentura, digo? Pero fue un enfrentamiento. Es que yo soy muy natural. Si algo me pasa, como que mi cara no lo puede disimular. Claro. Yo lo contaba ese día acá que... Pero también me gusta decirlo en el momento y al día siguiente para mí ya está, ya pasó, ya está aclarado, ya es un tema terminado. Yo lo decía que no me di cuenta de la situación que te tengo al lado hasta que Tinelli hace referencia, y te dice que te pasa algo, Pampita, y vos no querías contestar al principio, de hecho no hablabas y ahí es que Moria te pone el micrófono que fue todo para peor. Es más, yo estuve como aguantando todos esos minutos y cuando veo que la cámara me deja de enfocar, que ya entra otro participante, como que ya nadie estaba prestandome atención, ahí solté, pero bueno, Moria que no se le escapa una, me manda al frente. ¿Y después charlaste con Marcelo? No, tampoco la intención, yo quería como que pase. Al otro día pudiste hablar con él. Sí, sí, después hablé. Hablaron en privado y lo resolvieron. Sí, sí, hablé, sí. ¿Ana? Es que no había nada para resolver, yo soy así, calentona, digo lo que pienso. Pero bueno... Sí, pero bueno, también pasa rápido, es como un momento y después el programa siguió perfecto y... Sí, es verdad. Y ya está, ya pasó. Carolina, buen día, Analia te saluda. Quería preguntarte, qué linda la foto que pusiste hoy de Benny. Ay, por favor, no, es que no, esos rulos es impresionante, no, no, el rulo... No, no, no sé, tengo un hijo con un pelo que nadie sabe de dónde viene. No, no, es impresionante. Rubísimo. Tiene unos rulos motas y rubios blancos. No, 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 divino, 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 te felicito. Yo creo que eres una gran mamá y... Bueno, lo atrás que estás y sobre todo con un bebé. Yo te quería preguntar en esto que vos planteabas recién, como que en todo este año fuiste aprendiendo un poco a controlar esa personalidad fuerte que tenés y fuiste aprendiendo a tener más paciencia. Mirando hoy hacia atrás, en todo este año, ¿pensás que hay algo que lo hubieses hecho de otro modo? ¿Te arrepentís de alguna reacción que hayas podido tener este año? No, no, porque bueno, en momentos de dolor o de pasión surge algo que, bueno, tampoco es algo que está todos los días, son momentos nada más. Yo no me juzgo mucho, he hecho lo que he podido con todas las cosas que me han pasado en la vida y he tratado de hacerlo de la mejor manera posible. Y me salió como me salió, pero bueno, ya está, no puedo arrepentirme. ¿Qué es lo que más te sorprendió de Pico? ¿Qué te enamoró y qué te sorprendió? Su tenacidad. O sea que te persiguió mucho, a ver, vamos a eso. La remó, la remó. La remó. Sí, era complicado con la distancia, pero él estaba muy seguro que cuando terminara su año de jugar me iba a poder dedicar tiempo, entonces como que fue cultivando algo. Ahora lo volviste mediático. Lo volviste algo y después cuando tuvo el tiempo lo llevó a cabo. Lo volviste mediático. Ah, está haciendo producciones, va showmatch, va al control, al camarín. No, va a apoyarme. Está muy enamorado este pibe. Me parece re romántico que venga. Y cómo conviven. De estar trabajando y que esté por ahí cerca, me encanta. Y decime una cosa, ¿cómo? Porque lo difícil, digamos, visto de afuera, vos sos una mamá con tus hijos de acá para allá, él venía solterito, sin apuro. Y sin embargo parece que super ensamblaron. Hasta puso, hoy leí, la producción nos mandó una nota diciendo que había puesto una sillita de bebé en su propia camioneta. Tiene la llave de la casa. Y sí, si vamos a algún lado con Beni, tiene que ir en la sillita. Así que hay que ponerla en el auto. Pero ¿cómo lo hicieron? De hecho, perdón, en la foto que yo subí de Benicio y de su rulo, en realidad Pico lo está yendo a buscar a la casa a Benicio y no está a Carolina. O sea, lo está yendo a buscar. Es maravilloso eso. Sí, me ayudó un par de veces. No es todos los días. No, pero está buenísimo. Porque podemos decir... Y pido una ayuda y bueno... Podemos decir que es gauchito, Pico. No es que él se esté ocupando del tema. O un futuro buen padre. Pero sí me puede dar una mano a veces. Perdón, ¿están conviviendo, Carolina? ¿Están conviviendo? No, no, todavía no. ¿Pero hay ganas? ¿Están en los proyectos? Ahora vamos a pasar unas vacaciones juntos, solos, porque a mí no me tocan los chicos en enero. Ya después, todo febrero, no nos vemos porque él empieza la pere temporada. Ya en marzo él empieza a viajar otra vez. Tiene que ir a Miami, a Houston. Así que falta para una cosa así. Para algo más formal. Bueno, los dos tenemos nuestras ocupaciones. Caro, te pido que me esperes. Sí, para convivir, sí. Un segundo que tenemos que hacer publicidades. Falta. Y te quiero preguntar por el Bailando 2017. Ya Tinelli confirmó que el Bailando 2017. Quiero ver qué piensa Pampita de eso. En un minuto nada más. Ya volvemos con Carolina al móvil. Antes le digo que en esta fiesta es el mejor regalo. Bueno, vuelvo a Pampita en el móvil. Le quería preguntar por su futuro. Vuelve el Bailando Pampita. Hay Pampita jurado 2017. Caro. Puede ser, puede ser. Vamos a ver si dan los tiempos. Depende de eso, de los tiempos, de los viajes. ¿Vas a pedir vacaciones de vuelta? Sí. ¿Mensuales? Tenía ganas de dedicarme a la actuación el año que viene. ¿Ah, bueno? Tengo preparándose un montón. Tele, teatro. Hay un par de pelis lindas. Ah, pelis. Películas y, bueno, una propuesta de una tira todos los días. Entonces, trabajar de día y trabajar de noche es mucho. ¿La tira en qué canal? Mucho porque tengo chicos muy chiquitos. ¿La tira en qué canal? Hay una en Polka y hay una en Telefe. Ah, genial. Discutan los canales. Quedate con la de Polka, así podemos seguir hablando. Bueno, son tiempos muy intensos hacer una tira. Es todos los días. Bueno, hay un canal que es hasta las 6 de la tarde, pero hay otro que es hasta las 8, 9. Claro, complicado. Todos los días. Entonces, de ahí me voy a ir directo a Showmatch y mis hijos no los podrían ver. En ese sentido es más sencillo. Pero dicen que tal vez Showmatch se haría un día por semana en vivo, otro día en vivo y después grabaríamos otro. Entonces serían solo dos noches. Y ahí podría organizarse. Pero, bueno, es una decisión porque es muy sacrificado trabajar de día y de noche. Va a ser las dos cosas. Así que lo voy a pensar. Bueno, bueno, ojalá nos veamos, Caro. Tengo que ser mamá también. También, además los tres niños. De nuevo. Lo dije el otro día, sos muy buena compañera, te bancás todas. Nos hemos peleado varias veces este año y se la bancas. No, de nuevo, no. Tengo que ser mamá con los que ya tengo. Bueno, de nuevo también, pobre pico. ¿Por qué no? No puedo desaparecer de mi casa de día y de noche. Te falta eso para el 2017. Por eso es lo que lo voy a pensar. Un nuevo hijo. Para el 2017, un piquito. No, no, el 2017 hay un montón de proyectos. Muy lindos. Bueno, Caro. Pero bueno, yo ahora empecé a trabajar de vuelta y la gente me está viendo de vuelta, así que son años para dedicarse al trabajo también. Caro, muchas gracias por el móvil. Te dejo trabajar porque está trabajando Carolina. Y te regalamos la gigantografía famosa que te hicimos. La gigantografía. Es toda para vos, te la entregamos para que los chufos jueguen. La vamos a extrañar. Este aplauso para Pampita que estuvo en nuestro móvil en el día de hoy. Se la lleva para su casa. Gracias, Bray. Por favor. Vení todos los días. Un placer. Vení todos los días. Abandoná la historia de una vez por todas. Por favor. Un beso a todos los de este show también. Nos vemos mañana. Un beso al zorro que nos está apurando para que nos vayamos. Necesitamos una hora más. Tenemos tanto para decir. Necesitamos una hora más. Chao, nos vemos mañana.